Yo te voy a decir una cosa, Eva. Yo arreglaría este platanal en ocho meses, porque aquí lo que se requiere es decisión y cumplimiento de la ley y los cojones para hacerlo. Este país tiene solamente dos frentes que se pueden atender por el tiempo. El primero es la economía y la seguridad. Aplicar con los bandidos la ley 556, ¿sabes cuál es esa? La del fusil, esa no falla. Toda forma de bandidaje hay que caerle con la mano de hierro del Estado, con las armas de la democracia. ¿Serías el Bukele colombiano? ¿Te gusta Bukele? Escúchame, me gusta Bukele, pero Bukele sería un Boy Scout al lado mío. ¿Harías estado de excepción? Muy blandito para mí. ¿Harías estado de excepción? Pero por supuesto. Y además arreglaría las cosas rápidas. Por ejemplo, le pediría al presidente Álvaro Uribe que fuera el ministro de Defensa. Le pediría al presidente Pastrana que fuera canciller de la República. ¿Hablaría con el presidente Duque que nos acompañe en el gobierno como ministro de Economía?